Elia Wood, el actor estadounidense que interpreta a Frodo en la trilogía de El Señor de los Anillos, visitó la Comic-Con Colombia y en su primera vez como panelista en Sudamérica, habló de su experiencia actuando y rodando la saga. Este fue el encuentro más esperado del evento en el último de los cuatro días de la Comic-Con en Bogotá, donde los asistentes esperaron por horas para conocer al portador del Anillo del Poder. En entrevista con la comediante Pamela Ospina, Wood comentó que su vida cambió por completo cuando recibió la llamada de Peter Jackson, el director de la saga de El Señor de los Anillos, y que desde ese entonces nunca volvió a ser el mismo. El actor recordó que las tres películas se grabaron durante 16 meses en Nueva Zelanda, una experiencia que calificó como agotadora pero preciosa, porque tenía solo 18 años cuando recibió el papel de Frodo. Nunca había estado tanto tiempo fuera de casa y tuvo que adaptarse a las exigencias físicas del papel. También comentó que, de no haber sido Frodo, le hubiera gustado interpretar el papel de Gollum, su favorito desde que se leyó los libros. Elaya Wood fue el invitado que cerró la edición número 16 de la Comic-Con Colombia, que acogió más de 150 actividades académicas, entre charlas sobre la tecnología del traje de Iron Man y otras de entretenimiento, como proyecciones de trailers, concursos, talleres de música K-pop, presentaciones de bandas musicales, pasarela de disfraces, karaoke, entre otras.